¡Pasa! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Pasa! ¡Mirá aprovechamos! ¡Se cuando os caen son eles los άλλos! ¡arden Briefs! ¡dale! ¡juenot近數, no 2015! ¡Dale! ¡Baja! ¡Baja! ¡No, esta persona no está mal! ¡Baja! ¡Fuego! ¡Aquí! ¡No! ¡No, mi hija me dio zapato! ¡Vente! ¡Vente! viendo los jóvenes jugando recordando los viejos tiempos cuando jugaba vamos vamos coge coge No, 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 no. Vamos. vamos vamos alta alta tira la alta tira la alta alta tira el cuerpo mira cómo están los juventudes aquí ¿está con mi? a mi, a mi, a mi ¿y es que es por qué está ahí? ¿y es que yo le digo dónde estás? ¿dónde es mi abuela? ¿y qué se salió? ¡lojo! ¡Hola! ¡Hola, Edgar! ¡No te doy los zapatos que me doy los pies! ¡Yo soy es que! ¡Saluden a la cámara! ¡ Saluden a la cámara! ¡Hola! ¡Es puertorriqueño! ¡Ey, Dios! ¡Date! ¡Ustía! ¡Mario, te apetiste se loか a hacer! ¡Mario, te apetiste se lo cae! ¡Sí, es el dolor! ¡Horga, barra! ¡Mario, te apetiste a mi sol! ¡Mario, me estás perdido! ¡Mario, me estoy perdido! ¡Mario, te apetiste! ¡Mario, te apetiste! ¡Mario, te apetiste! ¡Mario, te apetiste! ¡Mario, me estoy perdida para las orillas! vale que esto va para youtube ah como se juega aquí en colombia mi gente pasa bien no me voy a currar aguantate 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 baja ahí yo dije baja ahí yo dije baja y ahora te lanzas sin cadena ahí yo dije donde tu quedaste ahí yo dije dijo si dijimos alta alta ahí dale coge alta 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 la línea a la estratosfera ya vamos coge coge o 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